La mañana lanza llamas desde su herida débilmente Caleidoscopio de ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía Y tan lejos del hogar estás que todo sueño duele más Y ya no hay forma de recomenzar Los gorriones se suben a todo, Arminio Luminoso Pango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida Y ya nadie te escucha nunca Resolado el hombre perdido Entre camionetas quemadas Que en acerril habrán marcado su mirada Como una huella Y ésta siempre se diluye Como ojos quebrados cielos Bajo el grano, amor ascendente Es ella quien te busca donde vos no estás Pero toda tu canción persistirá Siempre, siempre y hasta en el duro río Horizonte litera de casas Perpetuo remolino y mediodía distante Y vos estás tan solo, loco iridicente Tu ropa está vacía Y ya nadie te escucha nunca Todos dicen que quizás el amor vuelva un día Si es que este muro se logra derribar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.